en esta clase vamos a trabajar con los ángulos cuando por ejemplo nos dan una dirección vamos a imaginar que tenemos este croquis y que vamos caminando por la calle de las flores vamos por la calle flores y luego podemos dar vuelta a la izquierda o podemos dar vuelta a la derecha también puede ser que vayamos caminando por la calle flores y demos una media vuelta al dar la media vuelta nosotros nos vamos a regresar otra vez hacia abajo pero por ejemplo si vamos por la calle jazmín vamos caminando de izquierda a derecha y damos una vuelta completita damos una vuelta completa y seguimos caminando tomaríamos exactamente la misma dirección esto que les acabo de explicar es lo mismo que les pasó a estos cangrejitos el primer cangrejito va caminando de norte a sur o sea de abajo hacia arriba y este cangrejo da un cuarto de vuelta a la derecha al dar un cuarto de vuelta a la derecha él está formando un ángulo de 90 grados aquí se forma un ángulo recto verdad bueno todos los ángulos que son rectos miden 90 grados y cómo podemos medir los grados para eso necesitamos nuestro transportador en las reglas nosotros decimos mira tiene un centímetro dos centímetros bueno el transportador no se mide en centímetros estos numeritos son grados por ejemplo aquí tenemos 10 grados 20 30 40 50 60 70 80 y 90 aquí son 90 grados por eso les he estado comentando en vídeos anteriores que todos los ángulos rectos o los ángulos que forman una l tienen 90 grados ahora vamos con el segundo cangrejito este cangrejito va caminando de abajo hacia arriba y luego él da una media vuelta a la derecha como va caminando de abajo hacia arriba y da una media vuelta a la derecha el cangrejo se va a regresar siempre que tenemos una línea recta este ángulo va a medir 180 grados aquí lo podemos comprobar en nuestro transportador imagínense que va del punto cero y viene en línea recta de derecha a izquierda que número tenemos aquí aquí tenemos el número 180 quiere quiere decir que él ha hecho aquí un ángulo de 180 grados ahora vamos con el siguiente este cangrejo va caminando de izquierda a derecha y da un cuarto de vuelta a la izquierda o sea que va a subir aquí también como puedes observar allá tenemos un ángulo recto y este ángulo recto mide 90 grados el último cangrejito va caminando de abajo hacia arriba y da una vuelta completita al dar una vuelta completa él está formando un ángulo de 360 grados porque son 360 porque él dio una vuelta completa al dar la vuelta completa forma un ángulo de 360 grados en ocasiones nosotros decimos oye pero por ejemplo aquí viene un círculo chiquito cuánto mide este círculo chiquito en grados el tamaño no importa ya sea que el círculo esté grandote o esté chiquitito siempre el ángulo va a medir 360 grados porque es un círculo todos los círculos independientemente del tamaño miden 360 grados un camino que siguió el cangrejo con las indicaciones correspondientes ahora vamos con las primeras indicaciones que dice el cangrejo va caminando y da un cuarto de vuelta a la derecha aquí tenemos este mira va caminando y da un cuarto de vuelta a la derecha o sea camina hacia arriba y aquí forma un ángulo de 90 grados la siguiente indicación dice el cangrejo va caminando y da media vuelta hacia la izquierda aquí va caminando el cangrejito va caminando de derecha a izquierda y luego gira a la izquierda media vuelta al girar media vuelta este cangrejito se va a regresar vamos con la última indicación el último cangrejito va caminando y da un cuarto de vuelta a la izquierda va caminando el cangrejito y da un cuarto de vuelta a la izquierda y también forma un ángulo de 90 grados dibujo en la cuadrícula el camino que se indica según el color vamos con el color amarillo hasta aquí en su libro tienen pintados estos cuatro cuadritos en color amarillo y dice que avanza tres unidades más hacia arriba aquí vamos a avanzar 3 1 2 3 después da un cuarto de vuelta a la derecha y avanza dos unidades avanza 2 1 2 vamos con el de color azul aquí en el color azul tenemos también cuatro cuadritos y nos dice avanza cinco unidades más hacia la derecha vamos a avanzar la derecha es 1 2 3 4 5 después dice da un giro hacia la derecha y avanza una unidad vamos a dar un cuarto de vuelta a la derecha y solamente avanzamos una unidad aquí nos quedaríamos seguimos con el color morado aquí en el color morado tenemos 1 2 3 4 cuadritos también pintados y dice avanza una unidad más hacia arriba aquí tenemos uno hacia arriba y luego dice da un cuarto de giro a la izquierda y avanza seis unidades nos venimos a la izquierda y avanzamos 1 2 3 4 5 6 aquí se terminaría escribe un cuarto de vuelta media vuelta o una vuelta completa según el giro y también vamos a decir si gira a la izquierda oa la derecha aquí miramos primero esta flechita verdad miramos que viene de arriba hacia abajo y luego da un giro a la izquierda verdad y ese giro es de media vuelta porque se está regresando así es que vamos a escribir camina hacia abajo y da media vuelta a la izquierda ahora vamos con la de en medio aquí como podemos apreciar miramos la flechita que va de abajo hacia arriba y luego da un cuarto de vuelta a la derecha bueno esa información aquí la vamos a escribir avanza y da un cuarto de vuelta a la derecha aquí también le puedes escribir que va de abajo hacia arriba o solamente puedes escribir esta descripción seguimos con la siguiente ilustración podemos observar también que va de abajo hacia arriba y luego da una vuelta completa y sigue caminando otra vez hacia arriba ok ya la miramos y escribimos camina de abajo hacia arriba y da una vuelta completa ya sea que la de a la izquierda oa la derecha independientemente si la da a la izquierda oa la derecha va a dar una vuelta completa independientemente si la de a la izquierda oa la derecha